Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga, Wintour ABC les trae información importante del ingreso solidario para los hogares que cobran por apuestas Cúcuta 75 ellos han hecho un publicado, los de Cúcuta, ojo muy bien porque ellos han dicho lo siguiente pagos de ingreso solidario los días 29 y 30 de diciembre de 8 am a 12 pm, escuchen muy bien de 2 pm a 5 pm, solo municipio de Cúcuta aplica pico y cédula usar el tapabocas es una información que se ha dado hace 12 horas para que por favor compartamos esta información listo, también es importante, ojo que la perla, los que cobran por la perla en Bucaramanga también le he consultado yo le he consultado pues a ellos y me respondieron lo siguiente el pago de ingreso solidario iniciará a realizarse desde el día de mañana o sea que desde mañana 30 de diciembre iniciará este pago en nuestras redes sociales publicaremos los puntos habilitados o sea en todo Santander así como los días asignados según el número de cédula que quiere decir que la perla pues va a manejar un cronograma por ahí ya vi uno, solamente que vamos a esperar que ellos como los medios pagadores, o sea los aliados de Super Heroes en Santander pues yo creo que en el transcurso de la tarde o por tratar mañana a primera hora esperemos que sea hoy que lo publiquen este cronograma donde van a manejar pues un pico y cédula entonces, ojo, debemos estar atentos porque también hubo un comentario de un hogar que me dijo que se cruza con el pico y cédula que implementó que implementaron también en Santander entonces, para que no se choquen los dos voy a tratar de consultar en el transcurso del día con Super Heroes le preguntaré a la perla pues que es importante que hoy sepamos el cronograma porque es importante para las personas que cobran mañana hubo un beneficiario que publicó un cronograma pero estoy validando si es el verdadero, el válido ¿para qué? para no pues sacar información dudosa que ustedes no estén seguros tan pronto la perla me responda el cronograma o consiga de otros municipios Super Heroes es a nivel nacional ¿listo? que es el que tiene directamente convenio con Prosperidad Social solo que como ellos tienen aliados hay departamentos donde tienen aliados que no hay presencia de Super Heroes pero sí hay aliados Super Heroes tan pronto me compartan o publiquen oficialmente el cronograma de pagos yo se los estaré transmitiendo a todos ustedes de manera oportuna estén muy atentos para que se acerquen a cobrar porque recordemos que eso lo van a hacer de manera escalonada igual que en Cúcuta entonces para que por favor presten muchísima atención a esta información que se les comparte estaré consultando más cronogramas de otros municipios si hay mal listados le he estado comentando a la doctora Susana Correa y así pues como publicó el de Bogotá, Cali y Medellín creo que fueron esos tres municipios pues que también comparta de otros municipios entonces esperemos a ver si os permita que lo pueda publicar porque en Norte de Santander hay aproximadamente 12.000 hogares que no han cobrado ni un giro entonces les dejo esta imagen que he hecho para ustedes que son las líneas de atención de Prosperidad Social por favor insistan sé que las llamadas se demoran en caer pero si llegan hay que insistir también en una página oficial que es Ingreso Solidario para que consulten por favor la azulita la que les he enseñado a todos ustedes pero recordemos que cada municipio maneja su protocolo y eso es importante porque recordemos que la pandemia no se ha ido todavía sigue ahí entonces ojo con eso que Dios los bendiga recuerden que Wintor a veces una vez más está aquí para servirles cuídense mucho ¡Gracias!